Fotos con historia, fotos del recuerdo, fotos que hablan por sí solas. En cajas de zapatos han permanecido durante mucho tiempo. Rafael Luna abre la primera caja. Yo escaneé fotografía antigua que tenía de mi pueblo y la fui colgando en mi muro de Facebook. Así es como comienza a conocerse lo más sentimental y parte de la historia que hay detrás de cada vecino de esta localidad. A esas fotografías que eran aisladas en mi muro yo le llamaba cabrón de recuerdo. Pero Rafael empezó a descubrir los sentimientos que estaba provocando. Uno de ellos es reflexionar sobre el pasado inmediato, también que las nuevas tecnologías estén al alcance de todos los ciudadanos. Aunque tenía conocimiento un poquito de la nueva tecnología, pero sin embargo, lo que es las redes sociales y demás, para mí era una cosa rarísima. Aprender nuevas tecnologías, compartir historias, crear vínculos humanos. Comunicarnos entre nosotros, que salgamos un poco al patio de vecinos y podamos compartir. 3.000 fotos, 3.000 recuerdos que dictan cómo eran los segabrenses, cómo era la ciudad y las emociones desde 1880. Me ha hecho la nostalgia, llegar a tal extremo que viendo fotografías, sinceramente confieso que he llorado. Rafael, fiel a su proyecto, sigue sumando recuerdos. Ahí he visto un programa de la fiesta de septiembre, porque la gente en el campo se hacía poca fotografía. No era lo normal. No era lo normal. Y más los medios que había no era... Gracias. Gracias. Gracias.